... ... ... ... Subinca se constituyó en 1994... ...para dar respuesta a las necesidades que en el sector de incendio había en ese momento... ...habían muy pocas empresas en ese entonces... ...y don Rogelio Barrera y don Abelardo Torres fundaron en el 94... ...esta empresa que ahora es libre en el sector en Canarias... ...Rinca lo que ha querido es dar una respuesta a todas las necesidades... ...que en este sector, que es muy importante, se tiene... ...porque no olvidemos que la protección contra incendios es fundamental para cualquier actividad... ...y lógicamente para evitar riesgos innecesarios a las personas... ...y también como no, a inmuebles... ...que al fin y al cabo son los que permiten luego desarrollar actividad. Subinca cuenta actualmente con unos 25 personas en su personal... ...inicialmente no tenía tantas... ...pero desde los comienzos ya se dio de alta con la Consejería de Industria... ...que es la que da la homologación a las empresas... ...que deben de ajustar esa norma a todas... ...porque algo que debe tenerse en cuenta, no solamente en este sector... ...aunque particularmente en este, por la peligrosidad que conlleva... ...es que se debe de estar autorizado... ...y Subinca cuenta con técnicos cualificados... ...a través de los cursos que se dan en FEMETE... ...y los cursos de los proveedores y fabricantes... ...en los sistemas de protección contra incendios. Subinca cuenta con la ISO 9001 desde hace casi 10 años... ...Subinca cuenta con un personal muy cualificado... ...es cierto que la formación es importante... ...y el máximo responsable de los técnicos... ...posea la formación suficiente... ...como para plasmar esa, digamos que ese buen hacer a las instalaciones. Subinca se dedica única y exclusivamente... ...al sector de protección contra incendios... ...es decir, no hace nada que salga fuera de la protección contra incendios... ...pero lo hace todo dentro de la protección contra incendios... ...es decir, la protección activa y pasiva... ...no solamente nos dedicamos a instalar extintores, bocas de incendios... ...grupos de presión, extinciones para restaurantes... ...a través de espuma o a través de gas... ...agua nebulizada, rociadores... ...no solamente eso... ...sino además, y esto es muy importante... ...asesoramos en los proyectos... ...que se desarrollen para cualquier actividad... ...que uno quiera emprender... ...es decir, asesoramos tanto a las ingenierías... ...como a la propia propiedad... ...para ver cuál es la instalación más adecuada... ...para el centro que se va a abrir... ...nosotros contamos con un software puntero... ...para el control del mantenimiento de los sistemas... ...porque no solamente los instalamos... ...sino solo los mantenemos... ...porque es algo fundamental el mantenimiento de los sistemas... ...porque algo que no se mantiene, se deteriora... ...y pierde su operatividad.